Por un capricho me cambiaste cuando estaba a tu lado No comprendía por qué, pero llorarás por mí Por un capricho me cambiaste cuando estaba a tu lado No comprendía por qué, tú me sentiste a ser infiel Me cambiaste por placer cuando yo era tu mujer Llorarás cuando esté a tu lado Cuando ella no te haga el paro de sentirte hombre Llorarás al verme feliz Cuando ella me haga sentir lo que pensé que sentía por ti Y llorarás por mí Por un capricho me cambiaste cuando estaba a tu lado No comprendía por qué, tú me sentiste a ser infiel Me cambiaste por placer cuando yo era tu mujer Llorarás cuando no esté a tu lado Cuando ella no te haga el paro de sentirte hombre Llorarás al verme feliz Cuando ella me haga sentir lo que pensé que sentía por ti Y llorarás por mí Llorarás por mí Llorarás por mí Con un capricho me cambiaste cuando estaba a tu lado No comprendía por qué, tú me sentiste a ser infiel Me cambiaste por placer de ser infiel Me cambiaste por placer cuando yo era tu mujer Llorarás cuando no esté a tu lado Cuando ella no te haga el paro de sentirte hombre Llorarás al verme feliz Cuando ella me haga sentir lo que pensé que sentía por ti Y llorarás por mí Por un capricho me cambiaste cuando estaba a tu lado No comprendía por qué, tú me sentiste a ser infiel Me cambiaste por placer cuando yo era tu mujer Llorarás por placer Llorarás cuando no esté a tu lado Cuando ella no te haga el paro de sentirte hombre Llorarás al verme feliz Cuando ella me haga sentir lo que pensé que sentía por ti Y llorarás por mí Llorarás por mí Llorarás por mí Llorarás por mí Gracias por ver el video